Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del año. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Lo primero que quiero hacer es desearos a todos un feliz año 2020. Espero que venga a cargaros de momentos creativos para poderlos compartir juntos. En el primer vídeo de este año no voy a hacer ningún tutorial, simplemente os voy a dejar 12 proyectos a modo de inspiración. Son los 12 proyectos que más os han gustado a lo largo de todo el tiempo que llevo con el canal. Os los voy a dejar todos recopilados en un vídeo. A modo de inspiración, 12 proyectos para el 2020. Espero que os guste, os sirva de ayuda y de inspiración. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el siguiente con un nuevo tutorial. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.